Poco antes del amanecer de este lunes 25 de marzo, fueron abandonados 5 cuerpos en el acceso de la Presidencia Municipal de Cárdenas, en San Luis Potosí. De acuerdo con los habitantes de este municipio de la Región Media, la escalofriante escena causó temor entre la población, pues comerciantes y transeúntes dieron aviso de lo acontecido a las autoridades. Los cuerpos abandonados presuntamente presentaban huellas de violencia, además de estar amarrados de manos y pies. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó el hallazgo y aseguró que ya se trabaja en la integración de una carpeta de investigación para esclarecer este hecho violento. La dependencia agregó que posteriormente se desplegó un operativo policíaco coordinado entre fuerzas estatales y federales para dar con quien resulte responsable. Contente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.